Bueno, hoy se presentó el plan Bienal, que es un plan de dos años con 100 acciones para prevenir, para luchar y para asistir a las víctimas en materia de lucha contra la trata de personas. Es un plan que fue elaborado durante el 2020, como lo establece la ley. Fue articulado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que lo conforma una coordinación de Jefatura de Gabinete, con los ministerios que hoy estaban presentes en la conferencia de prensa. Y fue articulado con 44 organismos de los 3 poderes del Estado. Y esas 100 acciones básicamente tienen que ver con 3 ejes fundamentales. El primer eje fundamental, profundizar el seguimiento de la ruta del dinero de las redes de trata, tanto laboral como sexual. Y esto significa un trabajo de cooperación intenso con la AFIP, que ha creado la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, y la UIF, la Unidad de Información Financiera. Ambos organismos en los próximos días se van a incorporar por decreto al Comité Ejecutivo, junto con los ministerios que ya forman parte de él. El segundo eje es la restitución de derechos, porque si bien es bastante eficaz la Argentina en materia de, de alguna manera, rescate de víctimas, no lo es tanto en materia de restitución de derechos. Muchísimas víctimas que son rescatadas no logran reinsertarse en la sociedad civil, y vuelven nuevamente a caer o a ser revictimizadas. Y esto tiene que ver con la falta de coordinación entre Nación y provincia, y la falta de programas adecuados para poder garantizar vivienda, trabajo, educación, salud, acompañamiento terapéutico, que es todo lo que este plan, de alguna manera, tiene como desafío llevar adelante articuladamente con varios ministerios. Por eso está previsto un estatuto de acceso a la vivienda, un cupo de reinserción laboral, una inclusión dentro de la Ley de Agricultura Familiar de las víctimas de explotación laboral como sujetos de derechos, etc. Y el tercer eje fundamental es la articulación federal. Este comité no va a ser una oficina que va a estar, de alguna manera, dirigiendo desde la capital federal lo que ocurre en el territorio nacional. El comité tiene presencia en todas las regiones del país, NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia Norte, Patagonia Sur, Interior de la Provincia, Conurbano, Capital, y está creando en este momento mesas interinstitucionales en las cuales participan los organismos competentes en materia de trata de nación y de provincia en cada una de las provincias para trabajar de manera regular y articulada. Esta es una pelea que tenemos que dar de uso ahí a la quiaca. Es una lucha por los derechos humanos, por la restitución de la vida, de la libertad, de la dignidad de las personas. Y con ese enfoque, de alguna manera, lo hemos abordado.